Durante la temporada de dezembro en el flujo carretero de automovilistas que visitaron o transitaron por nuestra entidad creció de manera considerable a comparación de otros años, lo que provocó que la Corporación de Servicios de Ángeles Verdes diera más de 700 atenciones, reflejándose en un incremento del 30%. Así lo dio a conocer Juan Román García, jefe de servicios de este organismo. Pues la mayor afluencia de servicios fueron llantas reventadas, bandas malas, personas que se quedaron sin combustible, gasolina, servicios de orientación. Se incrementó aproximadamente un 30% más del año pasado. Lo que nos llamó mucho la atención estas sembrinas fue que entró mucha gente por el lado de Iglesias Paz, de Piedras Negras y del río en Ciudad Acuña. La carretera de Moncloa-Saltillo estuvo totalmente llena, gracias a Dios. Atendimos yo creo que algunos 5 o 6 accidentes, pero gracias a Dios la gente viene muy consciente, muy tranquila. Es importante que antes de viajar se verifiquen las condiciones de los automóviles, tener suficiente gasolina, la calidad de las llantas y sobre todo no manejar cansado. Ya que se registraron diversos incidentes por dormitar en tramos carreteros. Las recomendaciones que les damos nosotros es que no manejen cansados, una, dos, que respeten el límite de velocidad que son 110 kilómetros por hora, tres, que revisen sus vehículos de llantas, frenos, aceites, todos los lubricantes que lleva el vehículo. Y lo más importante es que no vengan con los celulares en mano, que traigan a una persona que les venga guiando, que les venga diciendo por dónde ir. Para Enlace 13, Denisa Maniego.